Gracias por el esfuerzo... Gracias por el esfuerzo, porque ha sido una jornada realmente difícil por los problemas que hemos tenido con las boletas. Hubo una campaña orquestada para romper las boletas en las aulas. Hubo una campaña orquestada para robar las boletas, como hemos visto, lamentablemente, un grupo de chicos de una agrupación política que ha participado en este acto eleccionario levantando en TikTok cómo destrozaban las boletas de nuestra alianza. Pero le hemos dado un verdadero ejemplo de que somos respetuosos, concurrimos al comicio y lo ganamos. Gracias. Gracias. José, recién, en cuanto a nuestro agradecimiento, por supuesto, a quienes nos votaron y también saludar a quienes no lo hicieron, pero que hemos vivido una jornada democrática que realmente nos enaltece a los mendocinos. Y salvo estas excepciones que hemos señalado, estamos muy contentos de dar una frase ante toda la República. Antes de que se tomara la decisión, valga la redundancia, de Javier Milei de registrar su candidatura, el partido adelantó que si él lo concretaba, los demócratas íbamos a poner la estructura nacional al servicio porque creíamos que realmente esto le significaba al país una posibilidad real de cambio. Y esto es lo que ha sucedido y nos sentimos orgullosos de que el Partido Demócrata Nacional haya encabezado ese movimiento y que hoy estemos dándole al país y fundamentalmente a los jóvenes una oportunidad de cambio, una oportunidad para desarrollarse y para poder entre todos combatir la inseguridad, combatir la pobreza que tanto nos aflige. Y de aquí en más tenemos que hacer que estos guarismos sean superiores en la elección de los próximos días. Muchas gracias. Y nuevamente gracias.